Café con Canela Café con Canela Café Canela Café con Canela Café con Canela Qué gusto que sigas acompañándonos Y si acabas de sintonizarnos también nos da gusto enorme Estamos aquí en Café con Canela Y espero que estemos todas listas y listos Porque en esta sección que se llama De corazón a corazón vamos a poner sobre la mesa Todos estos temas Que nos conciernen como parejas Y en este momento Vamos a hablar con nuestra especialista Sobre cuándo vale la pena Dar segundas oportunidades Si es posible, si no Y en fin, nos acompaña Nuestra querida experta Beres Ramos, quien es Coach transformacional ¿Qué pepinos es eso? Por favor, explícanos Bueno, yo creo que ya no sabemos Que inventar para poner un título Que nos diferencie Pero un coach transformacional Es una persona que está buscando ayudarte a ti A obtener una transformación Y en este caso es sobre relaciones de pareja Ok Te quiero en mi vida por siempre Por favor Aquí estoy, ya llegué Por favor, cuéntanos Bienvenida Bienvenida, exacto ¿En qué momento necesitas buscarte? ¿En qué momento dices necesito verlo? Yo toda mi vida me dediqué al desarrollo humano Desde chiquitita me encantó Porque yo creo que yo estaba tan perdida de adolescente Que empecé a buscar grupos de apoyo Me sirvió en mi vida Me dediqué a eso toda la vida Pero cuando llegué a la cuarentena Vi tantos divorcios que me especialicé en la pareja Eso, qué fuerte, ¿verdad? Ese es un tema que también vale la pena Tomar en cuenta todo lo que sucedió Que fue un par de aguas En muchas, en muchas situaciones A ver, vámonos directo a ¿Vale la pena tener segundas oportunidades Con la misma pareja? A ver, todo el mundo ¿De verdad puede rescatarse una mala relación? Todo el mundo merece una segunda oportunidad Pero chécate bien que tu segunda oportunidad Sea la segunda Y no la tercera, cuarta y quinta segunda oportunidad Justo Pero, a ver, ¿cuándo es que vale? Primero, saber cuándo es que vale la pena Dar segunda oportunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera situación Que me viene a la cabeza es infidelidad Ay, es que luego hay cosas que son negociables Y otras que no son negociables Yo, por ejemplo, no aceptaría una infidelidad O sea, yo no daría una segunda oportunidad Pero hay niveles de infidelidad Es que no sé, ¿no? O sea, yo, no, bueno Yo, bueno, ni siquiera que estuviera en el WhatsApp Para que me entiendas, ¿no? Ya, y llegar a algo físico, bueno, no hay Pero ni manera Si lo estás viendo Le llegaron unas fotitos No Si alguien me está escribiendo Eso no lo tolerarías No, no, no me calla Digo, a ver Si fuera una relación Donde hay hijos de por medio Obviamente, en esa situación Pues sí lo hablo Dios, que también es otro tema Tienes que mirar cuánto tiempo llevas en esa relación O sea, porque no es lo mismo Y perdonar Y perdonar también, ¿no? Porque luego si no perdonas Vas a estar todo el día con la cantaleta Y trayendo estos tormentos del pasado Entonces nunca van a sanar Ahí se vuelve un infierno O que si se mete al baño con el celular Ya vas a estar bien Ay no, toda paranoica Sí, pero yo les quiero hacer la segunda pregunta ¿Qué tanto es tantito? Porque a veces estos patrones se repiten Y hay cositas que decimos Ok, de repente no me molesta tanto Que esté tanto tiempo en el celular Pero sí me molesta muchísimo Me molestaría muchísimo de repente Que me priorice ante su familia ¿Qué pasaría ante una situación Que siempre tu pareja te está priorizando Antes que a su familia A su familia antes que a ti Exacto ¿Qué pasaría en este tipo? Hay muchos Un poquito de huevo De hecho, Bert Hellinger Que es el creador de Constelaciones Familiares Dice que en México específicamente Hay muchísimos divorcios Porque las personas ponen primero A la familia de origen Que a la pareja La pareja tiene que llegar un momento En que ocupe el lugar de máxima importancia Incluso antes que tus papás Yo eso lo preguntaba Porque mi abuelita Que le mando un beso en Ecuador Mi abuelita siempre hacía esta broma Porque yo espero que haya sido broma A mi papá Siempre decía Marido no es familia, mi hijita Entonces siempre me molestaba con esto Pero realmente El marido es parte de esa familia Y sí creo que hay que identificar Estos patrones de comportamiento Porque a veces son los que nos llevan A predisponernos a ese tipo de cosas A ver, tú como especialista De las parejas que has tratado En porcentajes ¿Cuántos casos de éxito Has visto de parejas que triunfan Regresando con alguna pareja anterior? Depende muchísimo del caso Tú primero tocabas el tema El tema de infidelidad El tema de infidelidad es mitad y mitad O sea, cuando alguien de verdad Elige desde el corazón Perdonar una infidelidad Que fue una ocasión No que se repite y se repite Pero ¿Cómo sabes que fue una? Y hay disposición de ambos ¿Cómo sabes que fue una? Bueno, porque quizá a lo largo de los años Lo sentiste Oye, pero has visto que sí funciona En esa reconciliación Cuando tienen un buen especialista Y los dos están bien comprometidos Con una transformación profunda Sí, pero es mitad y mitad Es complicado Pues mitad se me hace muchísimo Se te hace muchísimo A mí sí se me hace Se vale tu punto de vista A mí se me hace muchísimo A ver, mitad y mitad De los que llegaron a terapia Cuantos no llegarán nunca Exactamente Pero a mí sí se me hace Un gran porcentaje Rescatar la mitad de parejas Que llegan contigo Por un problema de infidelidad Sí se me hace un alto número ¿No? A ver, yo tengo una pregunta En mi familia Yo viví con mis abuelos Y mi abuelita le dio Muchas oportunidades A mi abuelito Ellos al final Pues resultaron juntos Toda la vida Que se usaba en esa época En el pasado justo Se usaba mucho eso ¿No? Pues que tú perdonabas Una, dos, tres infidelidades Y muchas cosas más Ahora, mi pregunta es ¿Qué tan conveniente Es llegar a dar más oportunidades? Es decir, más de dos oportunidades Yo creo que la persona Que da más de dos oportunidades Más bien ya aceptó Esta situación Claro O sea, no van a cambiar Si va a haber un cambio Va a haber un cambio Después de una oportunidad Y tiene que haber Una grave consecuencia Esto es algo Que yo quería decirles Es, ¿qué pasa Cuando él te pide Una segunda oportunidad Y de inmediato Las cosas siguen igual No, no, no Tú tendrías que echarte Para atrás ¿Qué significa eso? Imagínate que ya viven juntos Y entonces él te dice Vamos a regresar Pero mañana me voy a vivir Contigo otra vez No, no, no Hay que volver a ser novios Otra vez Hay que replantear La relación desde el inicio Porque si tú nada más Le pones pausa Y empiezas donde te quedaste Nada va a cambiar Claro Van a agarrar el patrón así Luego luego Van a volver a la misma dinámica Necesitan reconstruir la relación Hacer consciente Desde cero Ahora, dijiste Que de inmediato vuelva a actuar Y si no es de inmediato Y pasa un año También se considera Haz de cuenta Tú ya lo perdonaste a compa ¿No? Pasa un año Decides darle Otra oportunidad Es como si hubiera sido Borrón y cuenta nueva Porque pasó un año Y se vuelve a considerar Es que no borrón Y cuenta nueva Es a ver ¿Qué cambió? Vamos a volver a citarnos Ven por mí Vamos al cine Vamos a ver ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo pienso yo? ¿Qué trabajaste tú? ¿Qué trabajé yo? ¿Cuáles son los nuevos acuerdos? Tienes que volver a poner Los cimientos de la relación A ver ¿Alguna de ustedes Ha dado una segunda oportunidad En algún momento de su vida? Hay diferentes momentos Y diferentes razones Para dar una segunda oportunidad Es que no solo es infidelidad Hablemos también de casos más tranquilos Emocional O sea, es muy triste Cuando le confías algo a alguien Por ejemplo Traiciona tu confianza Y traiciona tu confianza Lo comparte con alguien más Y la verdad es que Sí se convierte en difícil Sobre todo cuando no es tu pareja Donde tocan esa parte sensible La parte emocional Hay segundas oportunidades También para los amigos ¿Qué tan válido es que Sí les demos Esas segundas oportunidades A nuestra vida En diferentes aspectos Cuando se nota Que hubo un proceso de cambio Un quiebre interno O sea, cuando se nota Una reflexión Una disposición Un te valoré Porque no estuviste No cuando es Quiero volver de inmediato Y ya que todo Parezca como que está igual Porque necesito llenar Mi hueco afectivo contigo Entonces Nada más Es como un Te hablo borracho en la noche Y te digo que te extraño No, pues eso viene de un hueco Lo estás haciendo Para satisfacer Solo tu necesidad Exacto Oye, Bere Quisiera preguntarte Digamos que yo tengo Una relación muy estable Con mi pareja Ya llevamos 11 años juntos Y de pronto Hemos tenido ciertos momentos En los que decimos Ay, será que vamos a terapia Y no porque las cosas Estén necesariamente mal Ahora Yo te quiero preguntar A ti como especialista ¿Tú recomiendas La terapia en pareja? Y si sí, ¿por qué? Súper sano Porque todos vamos evolucionando Y cambiando Lo que te unió al principio Tiene que transformarse Porque lo que ocurre Es que las dos personas Van a crecer Y si no saben crecer En conjunto Se van a empezar a separar A mí me parece que Terapia es canasta básica Ay, wow Oye Qué valioso Todo lo que nos compartes Hermoso Muchísimas gracias, Bere Vamos a comprometerte Ahorita Este, frente a todo el mundo Para que nos sigas acompañando Y acuérdense La primera metida de pata Es responsabilidad del de junto La segunda metida de pata Si la permites Ya es tu responsabilidad Así es que Ya te vuelves Ya es cómplica No, ya, ya Ya eres cómplica 100% Yo feliz de estar aquí Porque qué bárbaro Se siente el poder femenino De ustedes tres, ¿eh? Tú siempre has tenido En canela Dumbres, bienvenidas ¿Eh? Gracias.